¿Qué pasa? Normal. Es normal, ¿no? Pero pasa mucho. Pero no tiene que ser normal. No, bueno. No sé si es normal. No debería de ser normal, pero pasa mucho. No debería de ser normal. No debería ser normal, pero pasa mucho. Pero pasa. Obvio que sí. Tipo de indolegreso. ¿Qué puede indicar? Bueno, una baja reserva de euros. Exacto. Y por lo tanto, baja esta periodo. Sí. Hombre, no. Es normal. No, no. Digo yo que no es normal. No sé. Bueno, yo pienso mismo. Sé que, a ver, de lo poco que sé, sé que hay muchos factores que pueden hacer que no tengamos un ciclo regular. No sé, como por ejemplo, bueno, dicen que supuestamente los esportistas suelen ser un poco más irregulares. También la alimentación pasa muy, o sea, suele, no. No sé. Influir. Influir en eso mismo. Pero bueno, de normal debería ser regular, creo. Los ciclos irregulares normalmente se corresponden con desórdenes hormonales. Son muy frecuentes a partir de la menarquia, tras la primera regla o en la perimenopausia. También son muy frecuentes en el síndrome de ovario poliquístico o en situaciones de estrés importante o cambios de alimentación o pérdidas de peso, ya que esto suele asociarse a cambios en los niveles hormonales y a cambios en el eje regulador del ovario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!